Para poder utilizar la aplicación de Google Docs necesitamos crearnos una cuenta en Google. Para esto nos vamos a este triangulito, pinchamos y que se despliegue y pinchamos en Docs. Como no tenemos una cuenta de Google no podemos acceder a Google Docs y lo primero que tendremos que hacer será crear una cuenta. Para ello pinchamos aquí en Comenzar. Tendremos que completar este formulario. Una dirección de correo electrónico. Poner una contraseña que tenga ocho caracteres de longitud como mínimo. Volver a escribir la contraseña. Seleccionamos la ubicación que por defecto no sale España y escribimos esta palabra en este cajetín. Por último leemos y aceptamos las condiciones de servicio y pinchamos en el botón Acepto crear mi cuenta. Al hacerlo, si todo ha salido bien, nuestra cuenta se habrá creado y recibiremos en la dirección de correo electrónico que hemos puesto un correo con un enlace para que activemos nuestra cuenta. No tendremos más que pinchar en él y nuestra cuenta se habrá creado. No tendremos más que pinchar en la dirección de correo electrónico. No tendremos más que pinchar en el botón Acepto. No tendremos más que pinchar en el botón Acepto.